... Les pido a todos que por favor nos acompañen. Quedan todavía dos aspectos importantes del programa. El primero es un aviso, a partir de las 10 de la noche de hoy día y hasta las 23.59 minutos de mañana, estará disponible en la página de la Academia el examen correspondiente al Congreso para los que deseen un certificado con nota y que han, por supuesto, estado escuchando atentamente todas las presentaciones. Entonces estará disponible en ese lapso. Lo segundo es invitar por favor al doctor Agustín Iza, presidente de la Academia, para que procedamos a la premiación. Bueno, hemos sido todos testigos, hemos visto la presentación de trabajos de investigación en el Congreso y tras una ardua labor, el comité académico ha llegado a un veredicto que ponemos en manos del presidente. Una de las labores importantes que ha tenido nuestro comité organizador ha sido evaluar los trabajos que se han presentado a este Congreso, pero que es uno de los éxitos que tenemos, que con tan poco tiempo de anticipación, tenemos más de 35 trabajos presentados, hemos tenido una sesión de posters excelente y lo que tengo que hacer en primer lugar, obviamente, es agradecer al comité organizador y a los que han calificado al doctor Edad Vera, que ha sido uno de las personas que ha calificado, el doctor Gutiérrez. Y me falta alguien más. Y yo, ¿ah? Y Alfonso. Pero Alfonso se retiró un poco porque estaba también participando con un poster. Y ellos han tomado ya una decisión con respecto al trabajo ganador. El trabajo ganador es... Y solamente hay un ganador. Deberíamos tener varios, pero tenemos uno y ya no pudimos cambiarlo porque había sido así publicitado. De tal manera que no pudimos en el camino cambiar las condiciones que habían sido anunciadas. El primer premio corresponde al trabajo Perú con plasma. Un ensayo clínico alietorizado para la evaluación de la seguridad y eficacia del uso de plasma convalesciente en pacientes hospitalizados con COVID-19. Creo que son más de 20 los participantes de este trabajo realizado en varios sitios, en varias universidades, en varios hospitales, y que de una hora, de otra manera, mostró que el usar plasma en los pacientes con COVID definitivamente no mejoraba el pronóstico. Si hubiéramos sabido eso, y hubiéramos hecho con ivermectina, con otras sustancias, nos hubiéramos evitado una serie de tratamientos que resultaron totalmente ineficientes. De tal manera que esta es la decisión del comité organizador, que yo avalo, por supuesto, con muchísimo gusto. y pedimos a el representante Alonso Soto, que es una de las personas que... Me suba, por favor, para entregarle la placa. Entregarle el diploma que certifica que han obtenido el primer premio en el concurso de trabajo de investigación. Felicitaciones, doctor Soto. Y esta es una plaquita recordatoria. Un aplauso para ellos y para todos los que han participado con trabajo de investigación. Creo que este ha sido un hito importante y esperamos que en los años siguientes donde las nuevas personas que dirigen la institución sigan haciendo concursos de trabajos de investigación, tengamos cada vez un número mayor y de tanta calidad como los que hemos tenido en este evento. Muchas gracias, felicitaciones. Muy bien. Y bueno, ahora ya la parte protocolar de clausura. previo a darle la palabra al presidente para sus palabras, yo solamente a nombre del comité organizador quisiera agradecer primero la confianza de la junta directiva de la academia por habernos confiado esa tarea. Agradecerle al comité que me acompañó, a Alfonso Sabaleta, Edgar Vera, a doctor Jorge Guamán que ya tuvo que viajar temprano desde fuera de Lima por esa tarea y por supuesto al equipo de apoyo a la señora Estela, a la señora Charo que realmente han sido un puntual muy muy importante para poder llevar esa tarea a buen término. Eso sería todo por mi parte. Agradecerles a mí a ustedes su asistencia perseverante estos dos días. Muy amable para todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador constituido por el doctor Pedro Mendoza, el doctor Edgar Vera, el doctor Alfonso Sabaleta, el doctor Guamán, que nos han dado un excelente congreso. Realmente yo me siento muy orgulloso como parte de la Academia Nacional de Medicina por la calidad de las presentaciones, por la calidad no solamente de los temas sino de las personas que nos han ayudado con sus experiencias y conocimientos. Creo que honestamente la Academia puede sentirse orgullosa de este congreso. Es un congreso por todo lo alto. Hemos tenido trabajos de investigación, hemos tenido los comentarios que he recibido de ustedes en el fuera del salón. He sido que buen congreso, que buenas presentaciones que viene la organización de tal manera que me toca como presidente transitorio, porque todos los presidentes somos transitorios, ¿no es cierto? Entonces, me toca agradecer a todo el comité por la gentileza, por el esfuerzo, por la seriedad con que han desarrollado sus actividades. Esto ha costado bastante trabajo. Les contaré que esto estaba programado para hacerse en Trujillo y lo teníamos previsto para Trujillo y desgraciadamente el dengue nos hizo pensar de que no podíamos arriesgarnos a llevar un conjunto de profesionales a Trujillo cuando sabíamos que el dengue estaba muy alto y no sabíamos si podía bajar. De esta manera que por eso lo cambiamos para Lima y lo que hemos hecho es tener la presencia de algunos profesores que hemos invitado de Trujillo para que nos acompañen en esta reunión. Quiero también agradecerles a ustedes por su presencia, por su confianza con la Academia Nacional de Medicina que hace esas actividades en beneficio de la profesión. Una profesión que como nosotros sabemos no solamente es una vocación, no solamente es un trabajo, sino es un destino, es un destino de vida. Nosotros que ejercemos la medicina tenemos un destino de vida, una forma de entender la salud y la enfermedad, pero fundamentalmente una forma de entendernos como seres humanos y como personas. Al servicio de la sociedad, al servicio de las personas en el Perú y en el mundo entero. les recuerdo que profesión viene de profesión. Hay profesión monástica, profesión canónica y así se fue desarrollando el concepto de profesión que de una u otra manera tiene el sentido de profesar y cuando nosotros hacemos un juramento lo que estamos haciendo es profesar, es responsabilizándonos. Nosotros lo que estamos haciendo al juramentar de una u otra manera, ya no podemos juramentar por por hijía y por panacea, tenemos otro sentido, pero el sentido es responsabilidad, es amor, es cariño y es responsabilidad ante nosotros mismos, ante los familiares y ante los pacientes. Nosotros tenemos la obligación de dar cuenta de lo que hacemos y los que somos profesores de una u otra manera somos responsables también de las facultades de medicina de brindarle a la sociedad médicos con las condiciones científicas y humanistas necesarias para atender bien las cuestiones básicas de salud de la población. Yo estoy seguro que todos nosotros queremos eso para nuestros peruanos, que todos los médicos actuemos éticamente, con conocimiento, con eficiencia, con eficiencia y con afectividad. con las dos cosas, con eficiencia y con efectividad. No quiero entretenerlos más, me voy entusiasmando y no vamos a terminar. Nunca un abrazo para todos ustedes y el agradecimiento profundo de parte de la Academia Nacional de Medicina que va a seguir con sus actividades en beneficio de toda la población médica y no médica del país. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.